Por el momento estamos bien, nosotros estamos esperando unos resultados de dos serológicos que deben estar en el día de hoy o mañana, y bueno, por el resto se ha sido dado de alta por el doctor de epidemiología de Río Cuarto, que está en el COE. Así que bueno, hay que seguir cuidándonos, seguimos nosotros con el aislamiento, con todos los controles que hay que tener, de alguna persona por comercio, cuidándonos por el momento, y bueno, seguimos pidiéndole a la gente que traten de viajar lo menos posible, veo que no nos están haciendo caso, la gente se está yendo mucho los fines de semana, están saliendo, ya está en la conciencia de cada uno, el cuidado. Sabemos que por ahí un error que cometamos puede ser perjudicial para la localidad de Washington. Seguramente, como se ha dicho, bueno, no solamente lo ha dicho el presidente, el gobernador y también los propios intendentes, ustedes ya como jefe comunal, bueno, lo que se hace en el municipio y de lo que se hace de la parte sanitaria, es decir, los médicos infectólogos, está, ahora resta la responsabilidad social, ¿no?, que se tome en cuenta una vez por todas de esta situación. Exactamente, veo que la gente, no sé, no todo, por supuesto, es mínimo, pero le pedimos eso, ya van a venir los días más lindos, ya vamos a poder reunirnos en familia, por ahora el gobierno ha visto que son los familiares al aire libre, 10 personas, y nosotros todavía no lo estamos haciendo, pero bueno, también, yo estoy cuidando a la población, no es que sea un capricho ni nada, ¿cierto?, me parece que habría que esperar unos 15 días más a ver cómo está la situación, porque nosotros hacemos reunión familiar, pero no es solamente la localidad, porque tenemos localidad de China, que tenemos familiares allá, y quieren venir a ver esos familiares, como es lógico, pero bueno, todavía no lo podemos permitir. Es decir, por ahora los comercios están trabajando todos abiertos, como usted decía, solamente ingresando con las personas que se necesitan y se permiten por protocolo, ¿cómo son los controles en zona rural, teniendo en cuenta que siempre decimos que es la gente que viene de otras provincias o de otras ciudades? La gente, bueno, los protocolos seguimos acá en la localidad, como estamos haciéndolo, por ejemplo, por ahí te dicen bien esenciales, pero bueno, pero el cliente de la mercadería son esenciales, nos avisan, tomamos la temperatura, pues no estamos haciendo los controles nosotros ahí, porque parece que es frío, pero ya la gente ha tomado conciencia, los negocios, o la misma persona que ingresa tiene el celular del dispensario, así que se comunican, y bueno, se les toma la temperatura, y la zona rural, los que vienen, han ingresado desde la zona de Buenos Aires o de otro lugar, te avisan, te mandan una foto con el hisopado, si esto es negativo, entonces están ingresando de esa manera, y nos estamos cuidando, así que yo también agradezco a la zona que todos estamos, por lo menos nos están avisando, no sé si será todo, porque uno no puede estar con todo, controlando toda la zona, pero la mayoría lo está haciendo, así que bueno, es un adelanto. Para dejar de lado un poco esta situación, sabemos de que, bueno, ya la obra pública ya ha comenzado a trabajar, y es muy posible que se reinicie la obra al ingreso a la localidad? Sí, así es. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a, bueno, a limpiar ahí esta empresa, para traer la piedra, para empezar a continuar, como quien dice, con el acceso a nuestra localidad, así que ya pienso que dentro de 10 o 15 días van a estar trabajando, van a continuar con una base granular, van a hacer una impresión de la misma, van a acomodar las banquinas, por lo que me han dicho, en cierto, van a hacer una sanización de, bueno, de obra, y bueno, después de ahí, en el Panarán, o esperemos que no, que ya se termine con el asfalto, que es lo que estamos esperando, pero bueno, por lo menos ya se comienza, a pesar de toda la situación que tenemos, el gobierno de Córdoba ha comenzado a ser la segunda etapa. Por último, ¿qué hay de la construcción del colegio? La construcción del colegio todavía está parada, no hemos podido hablar todavía con nadie, pero también yo pienso que al comenzar ya con esto, también el colegio pienso que se va a empezar a mover. Me da a mí la sensación que tenemos que esperar un poquito más, porque la situación está muy complicada, entonces me parece que tenemos que ser un poco cautos con todas estas cosas, y hay que tener mucha esperanza que se van a terminar las obras y se han comenzado. Bueno, muchísimas gracias, Elime. No, gracias a ustedes, y en cualquier momento que tenga otra novedad, bueno, le vamos a estar comunicando a la población para que estén al tanto de lo que sucede en nuestra localidad.